Miren esto como se ve, miren esto como chilla, ufff, ufff Escuchen eso, ufff, la papa, miren como quedo Y van a ver lo crujiente que esta por fuera y blandita por dentro Blandita, blandita por dentro Hello amigos, sean bienvenidos una vez más al canal de Julio Dice En esta ocasión nos encontramos en mi house, en my house, en mi casa Porque este video tocó Cocinando con Julio Gente, en esta oportunidad vamos a cocinar lo que más me encanta, lo que más me fascina Y es unas mega hamburguesas, pero unas hamburguesas rapiditas ¿En qué sentido? Bueno, nosotros compramos ahorita unos panes de hamburguesas que, oigan, ya yo les voy a mostrar Se ven bellos, bellos, bellos Miren estos panes de hamburguesa Suavecito Y miren como vuelven Vuelven a su lugar, o sea que son panes sumamente perfectos Compramos unas carnitas Unas carnitas, lo pueden ver por aquí Compramos unas carnitas, traen 5 carnes, 6 carnes aproximadamente Son carnitas así tipo facilitas, tipo rápido Y vienen también con papas Aparte nosotros le vamos a echar queso amarillo Salsita rosada Y la vamos a hacer bien rica Pero va a ser una hamburguesa súper casera Y voy a tratar de hacerla lo más monstruosa posible Como a mí me gusta Ya van a ver como queda una hamburguesa casera Súper buena Claro, me faltan unos que otros ingredientes Porque esto salió así de la nada Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal sale Y como yo les digo mi gente Suscríbanse en mi canal Síganme en mis redes sociales Hoy estuve haciendo unas cosas brutales Y solo lo subí en el Instagram O sea, ve al Instagram y sígueme Sígueme, que es gratis Por favor, ayúdame Es gratis Sigue el Instagram Y bueno mi gente Como yo siempre les digo Quédense porque Mangare Guaya Y bueno mi gente Así como ven Nosotros aquí ya tenemos el pan Salsa rosada O sea, mayonesa y salsa de tomate Una cebollita Unas papas Porque quiero hacer papas fritas Tomate Queso amarillo Papas Y la famosa carne Yo creo que me voy a hacer Unas como doble carne Eso se va a quedar bien bello Y la vamos a hacer aquí En este sartencito Budare Que es así como para hacer las carnes Bueno mi gente Aquí como pueden ver Ya estoy picando Lo de las papas Lo de las papas Yo lo hago así De esta manera Aquí piqué dos también Yo no les quito la concha Porque me gusta con conchita No sé Es como más artesanal Más rico Mira aquí ya Piqué varias Esta punta así La desecho Y así Aquí picamos también Ya las cebollas Como pueden ver Pero estas cebollas Yo las quiero Caramelizadas No sé Hay unos que les gustan caramelizadas Hay otros que no les gustan caramelizadas Yo estas papas Obviamente Yo las voy a lavar Las voy a lavar Bastante Le voy a quitar Todo lo que es Creo que es el almidón Las lavo bastante Bastante Luego las paso por harina Y luego las frío Y así va Más o menos Aquí mi gente Como pueden ver Ya las estamos lavando Miren el agua Como se torna No sé si ven El agua un poquito sucia Y oscurece un poquito Por el tema del almidón Aquí las dejo un ratico Luego les cambio El agua Ok Aquí yo procedo A echarle Harina de trigo Harina de trigo Bello Así queda Luego le echo aquí Sal Pimienta Y borrador A la freidora Era porque tenía La tijera en la mano Vamos a ver Esta es una carne Como una rapidita Carne de hamburguesa Con tocineta Ya viene con tocineta Incluida la carne Y viene con sus Con sus separadores ¿Ves? Y esta es la carne Esta es la carne Es finita Huele divinísima Ok mi gente Ahora vamos con el tomate Hay gente que pela El tomate Yo no soy De los que pela El tomate A gente dirá Oye pero porque Estás picando aquí En la En la En el granito Porque me da flojera No me gusta mucho Lo de la madera Nosotros tenemos Una tabla de picar Pero no me gusta mucho Entonces yo lavo bien Esto Y luego Procedo a picar Todo lo que son Alimentos Sobre ella Pero primero Lo lavo bien Obviamente No piense que soy Cosechino Porque hago esto Y aquí Procedemos a picar El tomate Y bueno mi gente Le debo dar rápido Porque ya prendí La candela Y esto agarra Candela rápido Y todo caliente Entonces vamos a hacer La cebolla caramelizada Escuchen esto Vamos a hacer La cebolla Caramelizada Parece ahí Yo le echo Un poquito De soya Miren esto Como se ve Miren esto Como chilla Uy Uy Que locura Así Echamos azúcar Normalmente lleva papelón Azúcar Un poquito de vino Pero yo como no tengo De hecho Azuquita Blanca Esperamos que Que eso Se caramelice Y vamos Dándole Papá me encanta La cocina Aquí se está calentando También El otro sartén Que es en donde va a estar Aquí el otro sartén Que es en donde va a estar Lo que es La Las papas fritas Que se están haciendo Acá Las papas fritas Ya nosotros Las echamos Con harina de trigo Las lavamos bien Las picamos Y bueno Están quedando Mucho aceite Miren ya Como está quedando La cebolla caramelizada Ya el caramelo Se está haciendo Era lo que queríamos Ahora vamos Con Las papas Ok Ya echamos Las papas Quedaron Quedaron dos papas Ahí Eso sí A mí me gusta Mucho Lavar De inmediato Las cosas Para que no se me Acumulen Para que no se me Acumulen Me gusta mucho Lavar Todo lo que voy Usando Me gusta mucho Lavarlo Así va la cebolla Miren como va La cebolla caramelizada Eso es un espectáculo Mi gente Solamente yo le eché A esta cebolla caramelizada Un poquito De salsa de soya Azúcar Y más nada Así yo la caramelizo Normalmente Yo la caramelizo Con un poquito De Ay perdón De vino Y papelón Le echo un poquito Y con eso Está listo A veces Le echo Un toque De pimienta negra Y queda Bello Una de las cosas Que sí Siempre pasa Es que Bueno mire Uno lanza La carne De este tamaño Y se vuelven De este Que tal Pero bueno Eso es lo que Es mi amor Papá Y bueno mi gente Aquí estamos Poniéndole el queso Para que el queso Ahorita derrita Ese es queso amarillo Eso va a derretir Bello Ya se los mando Aquí pusimos Ya los panes A A que se tostaran Un poquito Que agarraran caliente Y le seguimos Colocando queso Para que el queso Se derrita Mientras se hace La carne Mi gente Ya va Ahora si van a caber Los cuatro panes Y así va quedando Esta belleza Ajá mi gente Y aquí lo que vamos A hacer Es armar La primera hamburguesa Le damos Una de salsa Al sellado Ya estamos Ya están selladas Ambas partes Si escuchan ahí Crujiente Le echamos Abundante salsa Para sellar Luego viene La parte maestra Que son Las carnes Miren esta belleza Está vivo Le echamos Doble carne Miren mi gente Eso chorríe Queso Por todos lados Súper rico Pasó algo Con las cebollas Y vamos a usar Cebolla normal Voy a echarle Otra pintadita De Salsa Echamos cebolla A mi no me gusta La lechuga Por eso no van A ver lechuga En mis comidas Me gusta Si es la cebolla Echamos Tomate Y Cerramos Ah no Pero que está pasando Faltan las famosas Papas De perro Que no pueden faltar Mi gente Esta yo si le he hecho En abundante Porque me fascina Así Ese chorré Y la coronamos aquí Y esta es La primera hamburguesa Doble carne Mi gente Oye creo que está bien Yo la veo bien No sé que dicen ustedes Para hacer una hamburguesa casera La veo Súper cool Vamos a armar la otra Súper cool Faltan las famosas Lobe La Súper cool Y bueno mi hermano, esta es la hora de mangiare Yo me puse por aquí que encontré una salsita ranch No sé si la ven, de los panas de Cardini, César Es como una ranch, ah no, esta es una salsa César Como para ensalada y eso, pero es rico para la hamburguesa Me hice un poquito más de salsita rosada Y vean lo que les dije de las papas Quedan crujientes, crujientes No sé si escuchan ahí, escuchen Déjame poner el micrófono Buenísimo Un poquito con salsa rosada Y la hamburguesa Dios, como les comenté mi gente Esto es el paraíso La hamburguesa con el queso derretido allí Vamos a ver, vamos a ver A pesar de que la carne es comprada así tipo facilita No es una carne, carne así de, o sea, esta es una carne hecha con carne molida Y alineada con tocineta O sea, no es una carne esa de las feas que venden en supermercados No, es una carne que se compra Y es carne preparada Una cosa que quieren saber todos Que es el precio El precio de este combo trae 8 panes 8 carnes Y 400 gramos de papas Papachongo Papá Lipio Papá de perro Todo por 5 dólares 5 carnes 8 panes 8 carnes Y 400 gramos O 450 gramos de papa Creo que me parece bien Comen 8 personas Hamburguesas por tan solo 5 dólares Estamos hablando que está a un muy buen precio Mi gente Y no sé si ven allí la carne Miren la carne Está súper, súper buena Súper, súper buena De verdad que sí Miren la carne Está súper bueno Súper, súper bueno Así comemos aquí Con salsita rosada La papa Miren como quedó Ya van a ver lo crujiente Que está por fuera Y blandita por dentro Miren Blandita, blandita por dentro Ustedes se lo escucharon allí Y esto yo la como con Salsita rosada Muy buena, muy buena Uff Y bueno Gente Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este contenido De Cocinando con Julio De verdad que este contenido Lo hice improvisado Porque tenía muchas ganas De comer hamburguesas Yo dije ¿Por qué no hacer una en casa? Y mostrárselo a todos Cómo se hace una hamburguesa rapidita Normalmente siempre Cuando uno se prepara Para hacer las hamburguesas Uno le echa Compra tocineta Compra lonjas De queso amarillo Compra la carne molida Y la prepara Pero esto fue algo rapidito Algo para resolver Para matar a ansiedad Y bueno No pude con las dos hamburguesas En el momento Me comí una y media La otra Ay, me está poniendo duro De verdad que estuvo muy rica La hamburguesa El sabor de la carne Es muy bueno Y lo que más me sorprende De todo esto Es el precio El precio me dejó loco O sea, 5 dólares O sea, 5 dólares 8 panes 8 carnes Y 450 gramos De papa O pecado de los gramos No recuerdo De verdad que estuvo Muy, muy bueno Este contenido Me gustó muchísimo Bueno, este es para no Ay, para no olvidar Lo que es el segmento De cocinando con Julio Que tengo 3 videos Con este serían 4 videos Y bueno Vamos a hacerlo más seguido Pero ya casi terminamos La ruta del sushi También Entonces estamos Ay, ay, ay Trabajo Estamos trabajando Y bueno Si más hay que agregar Mi gente Suscríbanse a mi canal Por favor Síganme Apóyenme Dejen su like Comenten Compartan Eso es gratis Eso se hace gratis Háganlo Si les gustó este video Por favor Ay, me está mordiendo duro Por favor, hija Este Y bueno Síganme en mi Instagram Siempre estoy subiendo historias Allí Que no subo acá Entonces Para que estén al tanto De todo Ay, la guana El ataque del lobo Pues Ya Este Bueno Como yo siempre les digo Mi gente Nos vemos mañana En un video nuevo Ya sea de gastronomía Turismo Aventura O negocio Y como yo siempre les digo Guayapapá